Música Buenas noches amigos de la sombra. Bienvenidos un programa más a El Monte de las Ánimas, el espacio más oscuro de la televisión, que como sabéis gira en torno a la serie Avernus, La mirada del diablo. Como cada noche nos acompañan algunos de los actores de la serie, entre ellos esta vez Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. También Sergio. Hola, buenas noches. Susana. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también Cristian, que como sabéis es además el director de la serie. Buenas noches. Buenas noches chicos. Pues si os parece, antes de empezar a preguntaros, vamos a conectar con ese espacio espectral que es los rincones perdidos de Avernus, donde uno de sus personajes aguarda con un mensaje muy especial para todos nosotros. El fundamento de la investigación en tanto artificio del conocimiento es algo que ha preocupado y enfrentado a los pensadores desde los orígenes de la civilización. Pero cuando menos, podemos extraer una afirmación común a las múltiples teorías del conocimiento. Toda investigación está motivada por el principio del conflicto. ¿Qué me ocultan mis ojos? Es el señor Galán. ¿Ves el suelo con un cuchillo clavado en el pecho? Ella. ¿Quién es ella? Alma de niebla. Rendida ante el cadáver. Muestra sus manos bañadas en sangre como gesto acusador. El conflicto que inevitablemente nos lleva a la dialéctica, a la aceptación de la contraposición y de la síntesis, nos abre las puertas de lo desconocido y nos muestra los secretos que se ocultan entre las sombras. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Licaón. ¿Nuevos inquilinos? Son los detectives que vienen de Madrid por el asesinato. Únicamente mi compañero es detective. Yo soy alienista. Conflicto como motor primordial de nuestra naturaleza. En donde los actores participantes cohabitan en una guerra de fuerzas opuestas. En ello estábamos. Perdone, señor... Bastida. Bastida. ¿Me ha dicho que era un alienista? Se lo decía Licaón, pero sí, así es. Ajá. Uno de esos analistas descuartizadores de la mente humana, ¿verdad? Jamás habían descrito mi profesión en términos tan elocuentes y tan vulgares al mismo tiempo. ¿A quién debo tan inefable definición? Antón Espinosa. Médico cirujano. Ah, un descuartizador de órganos. Una guerra edificada por la materia prima del conflicto y avivada por el primer elemento, el fuego. Ese fuego que arde en nuestros espíritus, que nos lleva al enfrentamiento y a la transformación. No es la obligación de cenar, señor Malpartida. Si las viandas no son de su agrado, haga dieta por hoy. La Virgen de la Candelaria se lo agradecerá mañana. O vaya a la cuadra a comer con los perros. Ellos no saben de víspera. Nos exite, Licaón. ¿Dónde está la estatua de tamaño natural, señor Malpartida? Fue robada, todo el mundo lo sabe. ¿Robada? O quizá destruida por su creador para borrar las huellas del delito. Es usted un miserable, doctor. ¿Pretende desacreditarme usted? ¡Un mezquino traficante de órganos! ¡Deje de dar palos de ciego, señor Malpartida! Pareciera que el buen Heráclito fuera dueño y señor de nuestras reflexiones. Cierto, el conflicto nos transforma. Somos y no somos los mismos. ¿Pero acaso podemos renegar de nuestras huellas? Nuestro sudor y la propia grasa de la piel ayudan a imprimir una huella de esas crestas papilares, allí donde se posan nuestros dedos. Una huella invisible a los ojos humanos, pero que otras materias nobles pueden revelar. Ahora sí que me parece que hable usted de brujería, señor Bastida. En absoluto, señorita Tudor. Y se lo demostraré enseguida, ya que pienso tomar una huella de cada uno de ustedes para luego compulsarlas con las huellas que, presumiblemente, el asesino dejó en el arma del crimen. El abrecartas en manos de la policía local. ¿No sería más cauto afirmar que somos presas de una naturaleza tenebrosa en donde los conflictos se repiten indefinidamente dando lugar a una eterna caída en los infiernos? Bueno, pues era Pedro Lamorte, el detective de la policía de justicia, que nos acercaba a estas inquietantes palabras. El capítulo que vamos a ver hoy se titula La voz de los muertos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos depara el capítulo de hoy? Bueno, pues principalmente ya podemos pensar con ese título, sin desvelar nada, que la muerte se va a manifestar de alguna manera en este capítulo. Lo que nos lleva a pensar, bueno, que Avernus ya va a tener como un estilo y una expresión ya más clara y yo creo que ya va a llevar eso durante toda la serie. Es un estilo, una expresión así como mucho más sonírica y más sobrenatural que va a conllevar, pues bueno, que eso se va a adentrar ya dentro de todos los capítulos. Sí, es curioso porque ya se viene, de hecho, observando una insinuación de una atmósfera siniestra que además contrasta mucho con ese carácter también quizá policíaco, detectivesco, que digamos, tiene también a vernos, ¿verdad? Sí, es que además Avernus sigue un poco la estela de lo que fue el gótico tardío, ¿no? Obras como Black, la de Brown Stoker, ¿no? Que recogían un poco el espíritu de la novela gótica, pero estaban tramizadas un poco por la novela victoriana, ¿no? La novela victoriana que es una novela que está mucho más asentada en su tiempo histórico y en la que la trama se trata de un modo más detectivesco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la novela de Drácula, ¿no? Que realmente es una muestra muy clara de esta mezcolanta, ¿no? Que ha dado como resultado esa fusión de la novela gótica con la novela victoriana, ¿no? Y Avernus está un poco en esa línea, ¿no? Es una obra, una obra en la que vemos cómo lo sobrenatural tiene una insinuación y una presencia un poco omnipotente, pero siempre dentro de ese juego victoriano, ¿no? O sea, ese juego victoriano que nos recuerda la novela de los detectives, ¿no? Sí, sí, conviven perfectamente. De hecho, hay muchos elementos científicos, ¿verdad? A los que se te mencionan en los capítulos anteriores y que vamos a seguir viendo. Sí, bueno, ya en el capítulo 2 se habla de algunos de esos avances científicos. Por ejemplo, la axiloscopia, ¿no? La axiloscopia fue un avance científico de esa época. También se habla de la psicología diferencial de Francis Galton. Se habla de ciertos elementos científicos que era algo muy típico la novela detectivesca y por eso también hace que todo se una de una manera mucho más clara. La novela victoriana, gótica, y la novela detectivesca. Y para decir algo sobre la novela detectivesca, una de sus características más, uno que destaca más es que todos los elementos que conlleva a, ¿cómo decirlo, a sacar el final, para decirlo de alguna manera, estaban dentro de esa novela. No había nada que saliera de la manga, por decirlo de alguna manera. Y Avernus destaca por eso, porque todos los elementos están presentes para poder llevar a la solución, para decirlo de alguna manera. Sí que es verdad, eso está bastante claro en Avernus, que existen todas las piezas. Es verdad que, a lo mejor, yo por ejemplo cuando me leía el texto, pues no era capaz de descubrirla, pero luego de repente, cuando ya has visto cuál es el final, dices, anda, esto estaba aquí, esto aquí y aquí. Pero no es tan fácil de descubrir, pero están, todas las piezas están. Digamos que el espectador tiene todas las piezas para si quiere poder resolver por su cuenta el misterio antes que pastilla ahí la muerte, digamos. Claro, efectivamente, esto que en la novela el detective está tradicional, no se dan todas las piezas, se lo sacan de la manga, al final... Claro, que eso es lo que... Es lo que es la máquina. Las claves están todas en la serie, si la ves bien. Quizá todos somos culpables, quizá no. Desde el primer capítulo, ya puedes imaginar quién sería el culpable, porque es una serie, obviamente, al estilo de Judone, quién fue el asesino, quién fue el que lo hizo. Pero siempre sorprende, yo incluso cuando leí el guión, me sorprendió descubrir que no era aquello, es algo al principio. Pero bueno, eso tiene... Lo tiene que ver. De hecho, eres tu personaje que tiene muchas papeletas, porque desde luego nos lo están presentando como un auténtico demonio, y así que bueno... Bueno, cuando leí el guión, yo pensé que yo... No hables mucho, a veces te vas a ser tú. Claro, sí, pero pensé que... Mira qué bien. Y carnicero. Sí. Pero hay un elemento ahí muy interesante, y es que dentro de esa dinámica en la cual tenemos todos los elementos como para poder resolver el rompecabezas, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante es que estos elementos se muestren de una manera casi obvia, ¿no? y que precisamente por obvios acaban pasando desapercibidos, ¿no? Es algo, es algo que vamos a ver en el capítulo de hoy de alguna manera y nos va a llevar un poco a esa idea, ¿no? Pero lo interesante, sobre todo, para vernos, a la hora de realizarlo, era que los elementos estuvieran a la vista, que fueran obvios, y que el espectador pudiera recogernos o no. Ya te podemos comentar por la experiencia que pasan desapercibidos, suelen pasar desapercibidos. Sí, bueno, a mí me pasaron desapercibidos. Hay una relación entre el personaje que él hace y el mío, porque los dos, en cierta manera, el científico, el investigador, el científico, y yo soy también, soy un médico, pero la diferencia... El alienista y el cirujano. Y el cirujano, ya veis qué tipo de cirujano. La cuestión es que yo represento lo recalcitrante, el Estado conservador, el que no quiere que las cosas cambien, y él representa el investigador, el liberal Amansalva, Amansalva, entre comillas, ya veréis por qué en el mundo. Tenéis que ver la serie para ver por qué digo lo que digo. Pero él es efectivamente un hombre del siglo XIX, mientras que yo soy, a lo mejor, un hombre del siglo XV, o del XV y el XVIII, ¿no? Con que fueras del racionalismo del XVIII y te hubieras quedado ahí en el llamado, sería suficiente. Sí, yo soy el que encaja, las cosas son como son, soy moralista, a pesar de ser científico, conozco que el cuerpo tiene órganos, sé cómo funciona el cuerpo, pero incluso hablo del alma, hablo del destino, él es más racionalista en ese sentido. Digamos que eres como el némesis de Bastida. Soy su némesis. Y en cambio, por ejemplo, la muerte sería como el Watson de Bastida. Claro, en ese sentido, hablando de la novela detectivesca, pues el personaje de Bastida yo creo que bebe mucho de otros personajes de la novela detectivesca, como por ejemplo, has hablado de Watson, de Sherlock Holmes, quizás, ese personaje tan excéntrico que nos pintaba Arthur Conan Doyle, pero Arthur Conan Doyle se basó también en otro personaje, que es Lupin, que es el protagonista de los Crimes de la Calle Morgue, escrita por Edgar Allan Poe. Y realmente, los Crimes de la Calle Morgue está considerado como una de las primeras novelas detectivescas y de hecho, una de las primeras novelas de lo que se llama Un misterio a puerta cerrada, que sería algo que se declara en Avernus, pues ha pasado algo en un lugar determinado y la respuesta está en ese lugar determinado y todo lo que ocurre está en ese lugar determinado. Y en el caso de Avernus, todo ocurre en Avernus, dentro de la residencia, de hecho, se nombra muchas veces el exterior, pero jamás aparece el exterior. Entonces, eso es algo también muy típico de la novela detectivesca. Y también los personajes que se nombran y no aparecen, bueno, ya aparecen. También, ese es otro misterio más a tener en cuenta. Los misterios van aumentando, capítulo a capítulo. Así es. Pues si queréis, nos esperamos más y vemos que Misterios nos desvela el tercer episodio de Avernus, la voz de los muertos. Y si os parece, a la vuelta seguimos comentando. Vale, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mal rayo los parta! ¡Mal rayo los parta! Buenos días, señor doctor. ¿Es cierto lo que dicen en el pueblo, Licao? ¿A qué se refiere? Las últimas nuevas sobre la investigación, la liberación de Alma de Niebla. He escuchado que esos dos abuesos han dictado orden para liberar a nuestra querida regenta. Así me lo han dicho. Esta misma mañana la policía local la traerá a la residencia para que sea interrogada por el señor Bastida y su compañero detective. Estoy preparando su llegada. ¿Qué diantres se han propuesto esos demonios de la capital con sus innovadoras teorías y experimentos? Alma de Niebla habría probado ya el punzón de hierro del Garrotevil y todos respiraríamos tranquilos si no fuera por las perversas inclinaciones al retorcimiento de los científicos modernos. Todos nos dejamos llevar por lo que parece evidente. Pero... ¿Y si existiera la más mínima duda a doctor de su inocencia? ¿Y si la verdad no fuera ese velo turbio que se presenta ante nuestros ojos, sino una sombra malévola que se removiera tras él? ¿No se merece acaso esa joven el rastro de una duda? ¿Quiénes somos al fin y al cabo para dictar justicia ciega? Deje la metafísica para los entendidos, Licaón. Su falta de instrucción se ha dejado impresionar por las tácticas demagógicas de ese mal bicho que es Sebastián Bastida. Pero a mí no me engañan. Todos estamos condenados bajo la misma justicia, aplicada por las fuerzas del destino. En otros tiempos el mundo giraba sabiamente, impulsado por sus ruedas. La visión antropológica de nuestro tiempo es la que ha detenido ese curso natural para desafiar a lo inexorable. Dios crea al hombre. El hombre acaba con Dios. ¿Acaso es lícita esta acción? Yo solo hablaba de no condenar a un alma humana sin contar con la certeza de su merecimiento. Como indica su nombre, esa muchacha posee un alma de niebla oscura y difusa que quizá nada tenga de humano. Demasiado tiempo ha pasado entre nosotros lanzando su mirada de gorgona que la devuelva al infierno al lugar del que salió. Son sus sentimientos personales los que hablan, doctor, y no su razón. Es cierto. La odio profundamente. La odio sin más justificación que la propia manifestación del efecto. Nuestro mundo es un lugar impuro y solo el mutuo demérito nos hace soportar a nuestros iguales. ¿Quién no odiaría el objeto de la pureza entre tanta malaventura? Únicamente los poetas aman lo imposible y únicamente los locos creen firmemente en su existencia. Aunque indique lo contrario, alma de niebla es tan sucia como lo somos todos. ¿Y si no lo fuera? Entonces no tendría lugar en este mundo. Un ángel y un demonio están demasiado cerca como para permitirnos la duda. que sea la justicia de los hombres o la de Dios la que acabe con ella. Señores investigadores, cada mañana parece amanecer de mejor humor. Está enfadado por la liberación de alma de niebla. Sí, era de esperar. Todos nos sentimos en disposición de emitir juicios de valores. Licaón, haga pasar a la joven en cuanto la policía local la traiga a la residencia. Tomaremos la sala de estar como centro de interrogatorios. Sí, señor Bastida. Oiga, ¿puedo hacerles una pregunta? Dígale, Licaón. Ustedes no son poetas. No, por cierto. El señor Bastida está muy por encima de la poesía y yo me temo muy por debajo de ella. Y tampoco están locos. No pueden mostrarse más cuerdos. ¿Dónde quiere llegar Licaón? ¿Creen ustedes en la inocencia? ¿En la inocencia de alma de niebla? No, en la inocencia absoluta. La inocencia como idea. Es una buena pregunta. ¿Qué diría usted la muerte? Bueno, usted mismo afirmó que todos somos asesinos en potencia. Cierto. Pero también somos susceptibles de no caer jamás en nuestras propias trampas. Eso no nos convierte en inocentes por definición. Entonces, tendríamos que considerar esa absoluta pureza de alma como hipótesis. Pero del mismo modo, la potencialidad culpable de un individuo que jamás llega a cometer un crimen es un fenómeno hipotético. Al fin y al cabo, son nuestros actos los que nos definen. Me resulta usted terriblemente contradictorio, señor Bastida. Ciertamente. Pues la propia cuestión encierra una contradicción. ¿Qué sucede si una acción de indudable inocencia se enfrenta a una presunción de potencial culpabilidad? Habría que afirmar entonces que la inocencia no es más que la elección de un alma originalmente culpable. También el asesinato es por lo general una elección. Así pues, llegamos a un punto muerto. No es posible creer en nada. ¿Contesta eso a su pregunta, Licaón? No lo creo. Son ustedes capaces de sembrar zozobra en la tierra más desolada. Agradezco no entender todo lo que dicen. Lógico. El desconocimiento vive mucho más tranquilo. La felicidad y la sabiduría rara vez hacen casamiento. Si usted lo dice, voy a esperar a los gendarmes. Me temo que no acabamos de ganarnos las simpatías de Licaón. No estamos aquí para ganarnos las simpatías de nadie. De hecho, nuestros mandamientos suelen ser destinatarios de grandes antipatías. Será como deba ser. Y ahora, cuénteme la muerte en qué ha empleado toda la mañana mientras yo trataba de ordenar las someras evidencias que hasta ahora tenemos. No he perdido el tiempo, por cierto. La buena de Melissa me procuró una buena fuente de investigación. El diario de Raimundo Galán. Las declaraciones de un muerto. Estupendo. Cuénteme la muerte. Siempre he tenido curiosidad por interrogar a los que habitan del otro mundo. He subrayado los párrafos más relevantes. Entiendo que de algún modo el difunto tenía la necesidad de ordenar verbalmente los hechos que le rodeaban. Escuche esto. Después de una búsqueda ardua he llegado a habernos del modo más traumático y al mismo tiempo más intempestivo. No he sido recibido con los brazos abiertos tan siquiera por mi querida Boira cuya conciencia parece haberme olvidado por completo. ¿Boira? ¿Un nuevo personaje entra en juego? Espere. Quizás no sea así. Más adelante ofrece algún dato revelador sobre esta tal Boira. Muchas referencias históricas están salpicadas por la idea de Ensocías ese doble de un ser humano cuyo asombroso parecido lleva a confundir a uno con otro. aún más inquietante es la idea del Doppelgenga materialización casi fantasmagórica de una persona viva. Supongo señor Bastida que esta figura mitológica tan estudiada en la psicología le resultará harto familiar. Por supuesto el Doppelgenga el doble de un individuo que únicamente difiere del original en su expresión representando el lado más oscuro del ser humano. Al parecer el señor Galán se vio envuelto en este simbolismo. Prosigo. Muchas veces paseamos por la calle y tropezamos con algún rostro profundamente familiar al que relacionamos con un conocido. Sin embargo por más que estudiamos los rasgos de su anatomía no somos capaces de dirimir si nos encontramos ante dicho conocido o simplemente ante un doble de parecido terrible. Como si de algún modo percibiéramos una ligera diferencia pero no pudiéramos resolver de cuál se trata. Tal es la sensación que me invade cuando contemplo a esa joven a la que llaman alma de niebla. Su rostro, sus gestos, su voz, todo en ella coincide con mi prometida desaparecida. Voy a ir a capellar. pero pero algo debe de haber cambiado sumando el hecho que no me reconoce o bien bien ha perdido la memoria o bien su actitud es parte de un engaño o bien o bien se trata de otra persona cuyo parecido con mi amada Boira es sobrenatural. pero he recorrido un largo camino de años para encontrarla y ahora debo llegar hasta el final de este misterio. Un momento la muerte, un momento. Recapitulemos. Raimundo Algalán llegó a vernos hace un mes con el año nuevo. Venía de Alcoy buscando a su prometida una joven llamada Boira Capellar que al parecer había desaparecido. Al llegar a Vernus se encuentra con un desagradable recibimiento y con una mujer cuyo parecido con Boira es absoluto a excepción de que su nombre es Alma de Niebla y de que no lo reconoce. O finge no reconocerlo. Un mes después resulta asesinado. Por ella o por alguien que trataba de evitar que hablaran en privado. Un asesinato en una residencia en mitad del campo. Solo siete sospechosos. Parecía sencillo, ¿verdad? Matar es sencillo. Entender los porqués de la acción jamás. Señores, ha llegado la policía con Alma de Niebla. Estupendo. Háganla pasar, Licaón. Bien. Si preguntamos con corrección quizá aclaremos ahora parte de este misterio. Tal vez descubramos aquello que Raimundo Galán no pudo. Adelante, señorita de Niebla. Licaón, puede retirarse. Sí, señor. Siéntese, joven. ¿La han tratado bien? ¿Qué quiere decir? Solo intentaba ser amable. ¿Por qué tendría que serlo? Señorita de Niebla, estamos aquí para esclarecer el asesinato de Raimundo Galán, no para acusarla. Mi nombre es Pedro Lamorte y mi compañero Sebastián Bastida. ¿Son detectives? Únicamente el señor Lamorte. Yo soy alienista. Ah, ¿pretende someterme a examen? Era parte de mi intención, pero mejor charlemos sin más. ¿Le parece bien? Tampoco puedo negarme, ¿verdad? No, no puede. Así que hagámoslo agradable. Dígame, señorita de Niebla, ¿asesinó usted a Raimundo Galán? ¿Cambiará algo la respuesta? Señorita de Niebla, así no llegamos a ningún sitio. Límítese a responder de forma concisa y con sinceridad. Yo no maté al señor Galán. ¿Pero estaba allí cuando lo hicieron? Estaba allí cuando cayó muerto. ¿Quiere decir que fue apuñalado antes de llegar a la sala? Yo no he dicho nada. Las conclusiones las tienen que sacar ustedes. Yo solo contesto a sus preguntas. ¿Alguno de los habitantes tenía motivos para desear la muerte del señor Galán? ¿Contaba con enemigos en la residencia? Están preguntando a la persona equivocada. A mí la suerte y la conciencia de los demás me traen sin cuidado. ¿Qué relación había entre usted y la víctima? Ninguna. Él me seguía con la mirada, me espiaba por los pasillos. Ahí termina todo. Pero la noche de autos, ambos se hallaban en el salón. ¿Era una cita? Yo suelo pasar un rato en la sala cuando todos se han acostado leyendo o repasando las cuentas. ¿A oscuras? Estaba a punto de acostarme cuando me sorprendió la llegada de Raimundo Galán. Entonces, ¿no fue un encuentro premeditado? Ningún encuentro suele serlo. ¿No habló con usted del señor Galán ese día o cualquier otro día antecedente de forma más íntima? Puedo contestar a una misma pregunta formulada de otro modo un sinfín de veces. Pero lo considero una pérdida de tiempo. Señorita de Niebla, ¿se da cuenta de que es la principal sospechosa de un homicidio en primer grado y de que podría ser condenada al garrote vil? ¿Y qué podría hacer yo? ¿Qué clase de respuesta espera? Ni tengo relación con el resto de los inquilinos ni guardo interés alguno por ellos. ¿Guarda alguno de ellos interés por usted? No lo sé. Me interesa lo suficientemente poco como para no percibirme de tales cosas. En todo caso no sé qué relevancia puede tener. La relevancia que pueda tener para el caso la decidiremos nosotros, señorita de Niebla. ¡Qué ciegos están! Su necio análisis de las evidencias y su vago intento de escrutar más allá de los hechos son tan torpes como sus preguntas. ¿Acaso creen que pueden caminar sobre la delgada línea de la vida y la muerte ordenando las piezas como en un archivo ministerial? El alma humana es una estructura dinámica y por tanto impredecible, caótica. No hay patrones de conducta ni esquemas lógicos que puedan justificar la razón de un asesinato. ¿Cómo hallaría usted entonces la razón de un asesinato, señorita de Niebla? Un asesinato carece de razones. Ningún jurado útil será capaz de condenar al asesino de Raimundo Galán. ¿Qué quiere decir? El asesino podría sufrir de criptolalia muda o haber sido empujado por una esclavina moral. Pero eso no tiene ningún sentido, señorita de Niebla. Podría ser cualquiera. Podría tener una memoria lesa o ser una cabrita llorona. ¿De qué está hablando? Jamás sabrán quién acabó con la vida de Raimundo Galán. El que hundió el abrecartas en su pecho se vio dominado por un espanto insano. Entiendo. ¡No! No entiende usted nada, señor Bastida. Usted sabe que el asesino se cuenta entre sus siete sospechosos, pero nunca será capaz de señalar cuál de ellos lo hizo. es posible. Ahora, vaya a descansar, señorita de Niebla. Lo necesita de veras. Gracias. Una última cosa. ¿Sabe usted lo que es un doppelgänga? Por supuesto. Podría ser perfectamente un producto de su imaginación, señor Bastida. O un engaño de su mirada, señor Lamorte. ¿Algo más? Eso es todo. ¿Cuáles son sus conclusiones, señor Bastida? Está completamente desequilibrada. La indiferencia ante la suerte que pueda correr, así como ante el propio acto criminal, son claros manifiestos de su psicopatía. El aparente desorden de sus declaraciones apoya esta idea. Sin embargo, creo que su discurso encierra su propio orden. Menos lineal que aquello que consideramos razonable, mucho más inquietante, pero aún así, revelador. Lo escucho. Alma de niebla sabe algo. Algún secreto que la atormenta y su inconsciente estaba tratando de contárnoslo. Déjeme recordar. El primer indicio de su enajenación aparece con la alusión al jurado útil. De por sí, la justicia resulta de utilidad, pues de otro modo su existencia estaría fuera de lugar. A partir de aquí, podría haber afirmado que la presencia de un jurado resulta más o menos útil en un juicio. Pero la idea de un jurado útil o inútil resulta improcedente. De ahí lo chocante de la frase. Tal vez, Alma de niebla estaba tratando de decirnos que este asesinato es tan oscuro que tan siquiera los testigos más directos y competentes podrían arrojar alguna luz sobre él. Quizá porque existe algún rasgo sobrenatural en este caso. ¿Qué dice usted? Continúe. En la segunda de sus respuestas, Alma de niebla afirmó que el asesino podría sufrir de criptolalia muda o que podía haber sido empujado por una esclavina moral. ¿Me equivoco? O sea, una memoria sorprendente, señor Bastida. Lo sé, es cuestión de práctica y ejercicios mentales. En todo caso, estas declaraciones están mucho más lejos de resultar razonables. La criptolalia, como sabrá, es la alteración del lenguaje hablado a través de una clave con el objeto de que resulte ininteligible para todo aquel que no conozca dicha clave. Un criptograma verbal. Así pues, la afirmación de una criptolalia muda tiene tan poco sentido como el reconocimiento de un jurado útil. Tal vez Alma de Niebla quiso decir que el asesino se mueve de manera abierta precisamente para pasar desapercibido. No lo entiendo. Es una de las tretas del más antiguo esoterismo, la muerte. Nada como exponer la verdad a plena luz para que pase desapercibida. El armetismo se ha valido de esta máxima durante siglos. Usted, amante del mito de la caverna platónica, debería saberlo. Únicamente entre las sombras se puede reconocer la luz. En la claridad pasa desapercibida. Sorprendente interpretación. ¿Y la esclavina moral? Sí, eso. Creo que es una expresión metafórica. Obviamente, una prenda de ropa como la esclavina está exenta de la cualidad moral. Sin embargo, es un complemento que cae sobre los hombros. Quizá Alma de Niebla quiso sugerir que el asesino carga sobre su conciencia o de manera figurada sobre sus hombros con el peso de una terrible justificación para haber cometido su crimen. Muy imaginativo. Gracias. A partir de aquí, el desequilibrio de Alma de Niebla se descontrola, llegando a afirmar que el asesino pudo sufrir de memoria lesa o, aún más grotesco, ser una cabrita llorona. O bien el asesino mató y más tarde lo olvidó, o bien se trató de un crimen caprichoso y, posteriormente, el asesino se vio atanazado por la culpa. Justificación y arrepentimiento. Asombrosa paradoja. Tal vez la clave de esta paradoja se encuentre en la última de sus declaraciones. Alma de Niebla afirmó que el asesino se vio dominado por un espanto insano. Tal vez una justificación de mucho peso llevó al asesino a cometer su crimen, pero más tarde se asustó de su propia obra. ¿Qué opina de mi exposición? Impecable y certera, pero permítame que le ofrezca otra versión. Así que ha hecho algo más que tomar notas. Adelante, lo escucho. ¿Sabe usted lo que es un anagrama, señor Bastida? Un pasatiempo, creo. De algún modo. Soy aficionado a todo tipo de pasatiempos. Crucigramas, acrósticos, juegos procedentes de la antigua Grecia. El mismo término anagrama procede del griego. Los griegos una vez más. Un anagrama es una palabra-frase que resulta de la transposición o reordenación de las letras de otra palabra-frase. Así, según la leyenda recogida por San Jerónimo, cuando Pilatos le preguntó a Jesús ¿Cuítes hueritas? ¿Cuál es la verdad? Exacto. Jesús le respondió con un anagrama de esta pregunta. Estuir cuí ad est. Traducción es el hombre que tienes delante. Sí, ya veo. Estuir cuí ad est contiene las mismas letras que la frase cuí des hueritas. Muy entretenido dónde quiere llegar la muerte. Efectivamente, la incoherente declaración de alma de niebla encierra significados ocultos, pero a mi entender, mucho más estructurales de lo que usted pretendía. Todos los juegos verbales resultan anagramas. Para empezar, reordenando las letras de jurado útil obtenemos jurado útil. Julia Tudor. Sorprendente. Del mismo modo, Cryptolalia muda resulta ser un anagrama de Lucio malpartida. En efecto. Esclavina moral, su declaración metafórica se revela en esta transposición como Marina Ceballos. Memorialesa es anagrama de Melisa Romea y Cabrita Llorona se deduce de la reordenación de Licaón Torralba. Y finalmente... Sí. Espanto insano es la transposición de nuestro cirujano, Antón Espinosa. Debo reconocer que me ha sorprendido usted la muerte. Nunca lo habría imaginado. Bueno, usted mismo lo dijo. Nada como exponer la verdad a plena luz para que pase desapercibida. No puedo sino rendirme a la evidencia. No creo en tanta casualidad. Yo afirmaría que la casualidad no es sino el efecto inexplicable de una causa. De cualquier modo, ¿qué mensaje subliminal trataba de transmitirnos Alma de Niebla con sus anagramas? Lo que ya sabíamos. Que el asesino puede ser cualquiera de los habitantes de Avernus. Cualquiera, menos ella. Eso es. Muy inteligente. Señores, la policía dejó esto para ustedes. Debe de ser el abrecartas. Estupendo. Gracias, Licaón. Extráigalo o la muerte. Lo someteremos inmediatamente a la prueba del carbón activo. Aquí tenemos la hoja de papel con las huellas de nuestros sospechosos. Bien. Espolvorearé el mango del abrecartas y lo compararemos con la hoja. ¿Qué tenemos aquí? Sorprendente. ¿Lo esperaba usted? Supongo que debimos de haberlo imaginado. Máxime tras la declaración de Alma de Niebla. Cierto. Era la respuesta más inesperada y al tiempo más evidente. Así parecen funcionar las cosas en habernos. Las verdades ocultas a plena luz. Nada es lo que parece, pero todo es lo que aparenta. El oscuro y misterioso orden del caos. La ecuación diferencial de la catástrofe a la que Alma de Niebla se refería. Vaya. O bien la demencia es contagiosa, o bien aquello a lo que llamamos demencia conforma en realidad un estadio superior de entendimiento reservado para unos pocos y nosotros acabamos de ascender un escalón. Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Que nos tienen ahí en Ascuas. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Cuidado de casa. Cuidado de no ver a vuestro rope y venga. Muchas gracias amigos. Hasta el próximo programa. Y que las ánimas os apropan. Cuidado de no ver a vuestro rope y venga. Cuidado de no ver a vuestro rope y venga. Cuidado de no ver a vuestro rope y venga. Gracias.